En este vídeo amigos, os presentamos esta completa y entretenida biografía de estos simpáticos y tan curiosos patos. Los patos pertenecen a la familia Anatidas, que también incluyen a los cisnes y los gansos. ¿Sabías que estas aves acuáticas están estrechamente relacionadas y evolucionaron a partir de un ancestro común? Los fósiles más antiguos de patos datan de hace unos 30 millones de años. A lo largo de su evolución, los patos han desarrollado una variedad de adaptaciones que les permiten prosperar en diferentes ambientes acuáticos. Los patos son conocidos por tener un cuerpo compacto y redondeado, con un cuello relativamente corto en comparación con los cisnes. ¿Sabías que poseen un pico aplanado especializado para filtrar alimentos del agua? Las patas están situadas más hacia atrás en el cuerpo, lo que les permite ser excelentes nadadores. Además, la mayoría de las especies tienen plumas impermeables que les ayudan a mantenerse secos y flotar con facilidad. ¿Sabías que los patos también presentan un dimorfismo sexual en cuanto a la coloración, siendo los machos a menudo más coloridos que las hembras? Los patos habitan una amplia variedad de ecosistemas acuáticos, incluidos lagos, ríos, estanques, marismas y costas marinas. ¿Sabías que su distribución es global, encontrándose en todos los continentes excepto la Antártida? Muchas especies son migratorias y viajan grandes distancias para aprovechar las condiciones de reproducción y alimentación. La dieta de los patos varía según la especie y el hábitat. ¿Sabías que algunos se alimentan principalmente de plantas acuáticas, mientras que otros son más omnívoros y consumen pequeños peces e invertebrados? El pico de los patos, con sus bordes dentados, les permite filtrar adecuadamente los alimentos del agua. Los patos suelen formar parejas monógamas durante la temporada de reproducción. ¿Sabías que la hembra construye un nido cerca del agua y pone varios huevos que incuba durante varias semanas? Una vez que los patitos nacen, son precoces y capaces de nadar y buscar alimento casi de inmediato, aunque permanecerá bajo el cuidado de la madre. Los patos tienen una esperanza de vida que varía entre las especies, pero muchos viven varios años. Los patos han tenido un lugar significativo en muchas culturas a lo largo de la historia. Han sido representados en el arte, la literatura y el folclore. ¿Sabías que además, son importantes para la economía, ya que algunas especies son criadas para la producción de carne y huevos? La caza de patos es también una actividad recreativa popular en muchas partes del mundo. Algunas especies de patos están amenazadas por la pérdida de hábitat, la contaminación y la caza excesiva. ¿Sabías que es importante tomar medidas de conservación para proteger a estas aves y los ecosistemas en los que habitan? Como se mencionó anteriormente, los patos han evolucionado a lo largo de millones de años. ¿Sabías que han desarrollado una variedad de adaptaciones que les han permitido colonizar diversos entornos acuáticos en todo el mundo? Hay más de 120 especies de patos. ¿Sabías que algunas especies conocidas incluyen el pato mallard, nanas platirinchos, que es probablemente el más reconocido? Otros incluyen el pato de madera, naix esponsa, pato mandarín, naix galericulata, y el pato til, género anas. En resumen, los patos son un grupo diverso de aves acuáticas que desempeñan un papel importante en los ecosistemas y en las culturas humanas. ¿Sabías que es vital que continuemos esforzándonos por comprender y proteger a estas fascinantes criaturas? A continuación les presentamos estas 20 curiosidades y hechos increíbles de los patos que seguro no sabías. Los patos son aves fascinantes que albergan varias características y comportamientos notables. Diferentes picos ¿Sabías que los patos tienen diferentes formas de pico según su dieta? Por ejemplo, los patos que se alimentan de peces tienden a tener picos más afilados, mientras que aquellos que filtran alimentos del agua tienen picos más anchos con bordes en forma de peine. Plumas de eclipse ¿Sabías que algunos patos machos mudan su plumaje colorido después de la temporada de reproducción y adoptan un plumaje más discreto llamado plumaje de eclipse, que los hace parecer más a las hembras? Dormir con un ojo abierto ¿Sabías que los patos pueden dormir con un ojo abierto? Al hacerlo, la mitad de su cerebro permanece despierta, lo que les permite estar atentos a los depredadores. Plumas a prueba de agua ¿Sabías que los patos tienen una glándula cerca de la base de la cola que produce aceite? Se frotan este aceite en sus plumas para hacerlas impermeables. Patos en vuelo ¿Sabías que los patos son algunas de las aves migratorias más rápidas y pueden alcanzar velocidades de hasta 60 millas por hora, 97 kilómetros por hora, en vuelo? Patas palmeadas ¿Sabías que los patos tienen patas palmeadas que actúan como remos, lo que los hace excelentes nadadores? Cabezas giratorias ¿Sabías que los patos tienen una gran flexibilidad en sus cuellos, lo que les permite girar la cabeza en casi todas las direcciones sin mover el cuerpo? Comunicación sofisticada ¿Sabías que los patos tienen una gama de vocalizaciones que usan para comunicarse entre sí? No solo cuaco, sino también graznidos, silbidos y más. Cortejo aéreo ¿Sabías que durante la temporada de reproducción, los machos a menudo realizados utilizan usos de vuelo para impresionar a las hembras? Buena vista ¿Sabías que los patos tienen excelente visión y pueden ver en un rango completo de 340 grados sin mover la cabeza? Patos zambullidores ¿Sabías que algunas especies de patos son conocidos como zambullidores, porque se sumergen bajo el agua para buscar alimento en lugar de simplemente filtrar la superficie? Dientes como estructuras ¿Sabías que los patos tienen pequeñas estructuras en forma de dientes llamadas lamelas en sus picos, que les ayudan a filtrar el alimento del agua? Colores de camuflaje ¿Sabías que las hembras a menudo tienen colores más apagados que los machos, lo que les ayuda a camuflarse mientras incuban sus huevos? ¿Sabías que los nidos en árboles son una estrategia común de anidación para diversas especies de aves, como el pato de madera? Estos patos y otras aves como pájaros carpinteros y lechuzas eligen agujeros naturales en los árboles o utilizan cajas de anidación elevadas hechas por humanos Estos refugios proporcionan un ambiente seguro y protegido para incubar sus huevos y criar a sus crías ¿Sabías que la ubicación elevada les ayuda a evitar depredadores terrestres y la protección del dosel del bosque les brinda sombra y resguardo? La selección de árboles adecuados es crucial para asegurar la supervivencia de sus descendientes y mantener el equilibrio ecológico Dimorfismo sexual ¿Sabías que en muchas especies de patos, los machos y las hembras tienen un plumaje muy diferente, conocido como dimorfismo sexual? ¿Sabías que los patos mayad, también conocidos como patos comunes o cosmopolitas, son una de las especies de aves más ampliamente distribuidas en el mundo? Su adaptabilidad les permite habitar diversos hábitats, desde humedales hasta lagos, ríos y estanques lo que los convierte en una presencia común en América del Norte, Europa, Asia y partes de África Estos patos tienen un plumaje distintivo con el macho mostrando colores brillantes y llamativos, mientras que las hembras son más discretas ¿Sabías que son aves migratorias que se desplazan grandes distancias para encontrar áreas adecuadas para anidar y alimentarse? Su versatilidad y abundancia los hacen una especie fascinante en el reino aviar Migración a largas distancias ¿Sabías que algunos patos migratorios pueden viajar millas de kilómetros durante sus migraciones? Patos domésticos ¿Sabías que los patos han sido domesticados por humanos durante miles de años? El pato doméstico más común se deriva del pato mayad ¿Sabías que el plumón de pato es un material natural altamente valorado en la industria textil por su excepcional capacidad de aislamiento térmico y ligereza? Sus propiedades lo hacen ideal para prendas de ropa y ropa de cama que requieran confort y calidez El plumón, constituido por finas fibras, crea espacios de aire que retienen el calor corporal, manteniendo así la temperatura del cuerpo ¿Sabías que además, es altamente transpirable, evitando la acumulación de humedad y manteniendo la piel seca? Su naturaleza renovable y biodegradable también lo convierte en una opción más ecológica En resumen, el plumón de pato es un recurso natural preciado que combina eficiencia y sostenibilidad ¿Sabías que los patos mandarines son aves acuáticas que destacan por su belleza y elegancia? Originarios de Asia, son conocidos por su plumaje vibrante y ornamental, con colores llamativos y patrones únicos Los machos exhiben un magnífico diseño, con tonos brillantes de naranja, verde, azul y blanco Mientras que las hembras lucen una paleta más discreta pero igualmente encantadora ¿Sabías que son aves migratorias que se desplazan en busca de climas más cálidos durante el invierno? Estos patos son símbolos de amor y fidelidad en la cultura china y japonesa Y su presencia en los humedales es un espectáculo asombroso Hasta aquí la biografía de hoy amigos, muchas gracias a todos y hasta la próxima